Algo va mal Tiempo de tristeza cuando escucho tu voz Solo pienso en esconderme en mi habitación Estoy loco y tengo miedo de pensar Sabes bien que tengo miedo de acabar Siempre pensé que no iba a hablar Pues las palabras escapan con el viento Pero si tú me vas a dejar Te pediré que me devuelvas mis besos Creo que podría olvidarme de ti Nunca me ha gustado que me veas sufrir Sin embargo tengo miedo de pensar Sabes bien que tengo miedo de acabar Dando vueltas mi cabeza busca una razón Que me explique tu tristeza Y es tu ser tu adiós En las nubes de tu cara solo puedo ver Que tus ojos claros brillan y que pa' llover Creo que podría olvidarme de ti Nunca me ha gustado que me veas sufrir Sin embargo tengo miedo de pensar Sabes bien que tengo miedo de acabar Estoy loco y tengo miedo de pensar Sabes bien que tengo miedo